En este momento nos vamos a enlazar con nuestro querido Atalo Mata, que está en un parque en donde hay muchas mascotas con esto del registro para mascotas. Usted ya lo hizo, mi querido Atalo. Buenos días otra vez. Sí, Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues estamos aquí en el Parque de los Venados. Y mira, estamos viendo muchos, muchos perros, muchas mascotas de compañía aquí en este lugar donde pues ya hemos visitado en otras ocasiones. Y está muy interesante, hemos platicado con algunos tutores o dueños de estas mascotas y nos han dicho que este registro pues es realmente un servicio de utilidad para registrar a las mascotas. Es el RUAC, este registro donde en la Ciudad de México pues ya se ha dado un paso significativo en pro del bienestar animal con la implementación de este registro único de animales de compañía. Un sistema de identificación para mascotas similar a la clave única, digamos, a la clave única de registro de población utilizada por los ciudadanos. Y hay gente que, por ejemplo, personas que ya han registrado rápidamente a sus perros desde que se dio a conocer esto por parte del gobierno de la Ciudad de México o desde antes incluso. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Tu nombre cuál es? Alison Argueta. Alison, oye, tú dices que ya habías registrado a tu perro antes, ¿verdad? Sí, desde que lo tengo hace nueve meses. Desde hace nueve meses. Tú te enteraste obviamente de este registro que ya pues estaba en funcionamiento, pero apenas hace unos días hubo más difusión. Sí, se volvió como oficial ya el primero de abril. ¿Qué tan difícil fue para ti? ¿Qué tuviste que hacer? ¿Cuál es el procedimiento? Pues nada, solo como abrir una cuenta en la página del ROAC, meter tus datos, dirección, nombre completo, datos del perrito, nombre, si es macho, hembra, edad, si está vacunado, si está esterilizado y subir fotos, fotos como en todos los perfiles, como para identificar en caso de pérdida al perrito. ¿Es sencillo entonces? Sí, es bastante fácil. Te toma, no sé, 15 minutos máximo. Oye, ¿y cuál es, digamos, la ventaja que hay? ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que es algo favorable? Yo creo que sí, porque en caso de que se llegue a perder el perrito, algún incidente con el perrito, pues es más fácil identificarlos con ese número porque es literal como un curve. Te da un número con una serie de letras y números y pues así es más fácil identificarlo, identificar los datos del dueño en caso de pérdida. Muy bien, pues muchas gracias por platicar con nosotros. De nada. Muy buenos días, gracias. Pues bueno, Paco, esto es de veras que muy interesante, muy importante porque pues el registro, como lo escuchas, es sencillo, sobre todo pues gratuito. Y primero se debe acceder a esta plataforma digital y se deberá de realizar una cuenta, luego ya te ofrecen una clave única de registro para tu mascota y pues de esa manera si llega a haber algún incidente, pues tú tienes forma de demostrar. Cuidado porque hay multas incluso de dos mil a tres mil pesos o hasta arresto, depende del incidente, hasta de 24 horas. Pues bueno, interesante, mi querida, talo, tú ya probaste, tú tienes mascota. Sí, fíjate que lo probé antier, traté de registrar a vainilla, así se llama, pero parece ser que se saturó debido a la difusión que hubo de esta plataforma, de poderlo registrar, se saturó y no he podido acceder en su totalidad, pero sí pienso hacerlo, sobre todo por el beneficio de vainilla, ¿no? ¿Qué es vainilla? Vainilla es, le estaba platicando a Jonathan Ramos, que es mestiza cruzada con corriente. Una perrita, ¿no te la vayas a comer, Atalo? No, no, nomás la adopté, nomás la adopté hasta ahí. No te la vayas a comer porque luego eres tremendo. Gracias, querido Atalo. No, mi Paco, no. Nos vemos, que estés muy bien, hasta luego. Buen día.